Música Temas de género, un enfoque feminista Texto original de Michelle Ford para estudiantes de avanzado C1 de inglés, Escuela Oficial de Idiomas, curso 2018-19 La presente traducción es resultado del trabajo en equipo de la autora con Melania García, estudiante de Intermedio B2 e integrante de la red Desarrollando Inteligencia Feminista, Red Div de la EOI Fongirola, quien generosamente aportó su trabajo para compartir con Coeducación de la EOI Fongirola. Este texto aborda la necesidad de desarrollar inteligencia feminista para superar el modelo identitario patriarcal y así respetar la diversidad a la hora de ser hombre, mujer, persona, es decir, la realidad identitaria humana. También se menciona por qué hay coeducación en la pública y se ofrece un ejercicio de introspección para la exploración de un tema vital y complejo que cultural y tradicionalmente tenemos prohibido pensar. La asignatura transversal de coeducación en la Escuela Oficial de Idiomas de Fongirola, llamada Desarrollando Inteligencia Feminista, Grupo DIF, que ofrece recursos y materiales online, desarrolla un derecho a la educación que la ley ofrece a todas las personas que estudian en el sistema educativo español. Este derecho nos ayuda a identificar, superar o transformar creencias, actitudes, palabras o comportamientos injustos y violentos que las personas tenemos por el hecho de haber sido socializadas durante siglos en sociedades patriarcales. Esta oportunidad de aprender nos ofrece la posibilidad de llegar a ser personas más justas, bondadosas, más tolerantes, sabias, más comprensivas, menos violentas o destructivas, en la manera en que nos vemos, nombramos y relacionamos interiormente y con otras personas. Sobre los valores y la organización social de las culturas patriarcales, las ciencias sociales y las ciencias naturales modernas, han realizado numerosas investigaciones desde la comprensión feminista. Un ejemplo son los estudios de género en universidades del mundo, la sociolingüística, la sociología, la antropología, la neurociencia, para un análisis del neurosexismo, que desmonta ciertas interpretaciones prejuiciosas y expone la difusión de datos falsos. Léase a Cordelia Fine, por ejemplo, Cuestión de sexos, alojado en mujerpalabra.net en ConoceA. Este cuerpo de estudio y crítica al tipo de cultura humana patriarcal no solo nos viene de ahí. Buenas ideas, como la de los derechos humanos, que han empezado a cambiar el mundo hoy de forma más generalizada. Nos han venido también de personas que, a lo largo de su existencia humana, han combatido la violencia de muchas formas diferentes. Han combatido diferentes tipos de violencia, ideas, actitudes, palabras violentas, no solo la violencia física. Y entre estas siempre han estado las mujeres. No las conocemos porque las mujeres han tenido prohibidas muchas actividades humanas, que, no obstante, han realizado. Las mujeres, que no han aceptado limitarse al papel y la identidad que impone la cultura patriarcal, como las feministas, han sido consideradas una amenaza y han tenido un precio cruel por conseguir lo que hoy se llama respeto a los derechos humanos. Así pues, es preciso que comprendamos esto. Cuando contemplamos una pintura rupestre, cuando celebramos los derechos humanos, tenemos que saber que la mayoría de la gente que nos ha ayudado a construir ese conocimiento es anónima y que entre ellas están las mujeres. Como apuntó Virginia Woolf, traducción de Micaela Ford, me atrevería a adivinar que Anón, quien tantos poemas ha escrito sin firmarlos, fue a menudo una mujer. En A Room of One's Own, Una habitación propia, capítulo 3, a menudo citado erróneamente como For most of history, anonymous was a women. Para rescatar nuestra mirada e inteligencia, tenemos que abandonar nuestros prejuicios hacia las pensadoras, artistas, activistas. Tenemos que incluirlas en nuestra conciencia, reconocer su existencia y su influencia en el progreso y la evolución humana hacia sociedades no violentas. Las mujeres son personas. Esto significa que somos capaces de todo lo que es humano, incluido el pensamiento racional y la violencia física. En el patriarcado, las mujeres han sido socializadas durante siglos como incapaces de pensamiento racional y han tenido prohibido el uso de la violencia física. Considérese, por ejemplo, lo que los científicos han dicho sobre las mujeres durante siglos, que recoge, por ejemplo, Jackie Fleming en su cómic The Trouble with Women. Lo malo de las mujeres. Pueden visitar la página de JackieFleming.co Y por haber sido consideradas menos que el hombre, han sido sometidas a esa violencia ideológica extrema. Las mujeres son expertas en identificar las violencias y en plantear la lucha no violenta. No solo para sobrevivir, sino también para el progreso humano hacia sociedades no violentas donde impere la racionalidad empática. Si pensamos en nuestra naturaleza humana, más allá del mandato identitario del sistema sexo-género patriarcal, es fácil comprender que siempre hemos sabido que estaba mal maltratar, oprimir, reprimir y abusar de la gente, hacer sufrir a alguien. La diferencia hoy quizás radique en que más gente de la sociedad empieza a identificar y rechazar la violencia. Para ilustrarlo, gracias a la idea feminista de lo personal es político, década de 1960, hoy ya comprende más gente que si un marido pega o viola a su mujer no es un tema privado y es preciso denunciarlo. Otro ejemplo es que hoy más personas entienden el malestar, miedo e incluso el terror que puede provocar que hombres evalúen públicamente el cuerpo de una mujer con la que no tienen relación afectiva o sexual alguna. A medida que tenemos menos o controlamos mejor nuestros miedos a los más violentos, nos humanizamos y desarrollamos más libertad, sabiduría y empatía. Empezamos a comprender los muy variados tipos de violencia que las culturas patriarcales fomentan. Lo ilustran los valores que justifican el uso de la violencia cuando construimos quienes somos, siempre por comparación con otras identidades humanas, para ponerlas por debajo de la nuestra. Por ejemplo, ser niño es mejor que ser niña, ser heterosexual es ser normal, tener dinero te convierte en mejor persona que no tenerlo, pertenecer a una cultura industrial te hace superior a quienes pertenecen a culturas de la naturaleza, estos mitos de la violencia social. No hemos llegado a la noción de derechos humanos porque quienes detentan el poder nos concedieran esos derechos. Existe una larga human historia, human story, acuñado aquí porque me faltaba esta palabra, de lucha no violenta por ideas con más bondad e inteligencia para nuestra sociedad. Y aunque esta historia ha sido silenciada, ha tenido gran impacto. Lo sabemos porque una sociedad con valores tan violentos como los patriarcales se habría destruido solo hace mucho tiempo ya. Y también por lo que somos. Somos más que lo que la identidad de los dos papeles patriarcales nos dicta. Lo que nos ha salvado ha sido nuestro potencial humano, no nuestra identidad de hombre y mujer según la define el patriarcado, como complementarios, personas a medias en realidad, que tienen prohibido desarrollar lo que se le atribuye como cualidad al otro grupo. Así, nuestra human historia en defensa de nuestra humanidad ha sido larga. Ha evitado nuestra autodestrucción y ha sido posible por personas que querían ser y que querían convivir respetando a todo el mundo, reduciendo el uso de los diferentes tipos de violencia al mínimo. Las mujeres siempre han tenido mentes humanas y por tanto, a pesar de la represión y explotación, han construido generando importantes ideas, valores y acciones del mundo que tenemos hoy. La cultura patriarcal es androcéntrica, lo que significa que el hombre es necesariamente la bebida de todo el humano, no las personas, solo los varones. La sociedad patriarcal está programada para tener prejuicios contra la realidad humana. Todo lo que sea que una mujer no esté cumpliendo con el papel o el modelo identitario que la cultura patriarcal le asigna, nos hace no fiarnos de ella, sospechar de ella, sentir nuestra existencia o identidad amenazada por ella y así tendemos a evitar o ignorar a esa persona y a intentar hacerle daño. Nos negamos a escuchar o leer a mujeres que están haciendo o diciendo cosas que la cultura patriarcal les prohíbe hacer o decir. Y las más de las veces les mostramos rechazo, difamándolas. Pensemos en lo que se dice de las feministas. De una manera parecida, los hombres, aunque en un tipo de sociedad que les valora como más inteligentes, racionales, valientes y nobles que las mujeres, no han sido solo hombres patriarcales. Ha habido hombres que se han negado a ejercer esos supuestos derechos a creer que eran mejores que las mujeres. A lo largo de la historia no contada por la cultura oficial, siempre ha habido hombres que comprendían que las mujeres y ellos mismos eran personas con talentos y capacidades humanas, no de género, que han entendido que solo por ser no tenían por qué ejercer la violencia de su género. Cumplir con ese mandato patriarcal, que empieza hablando como hablan de las mujeres cuando ellas no están. Educarlas para que obedezcan, usar sus cuerpos como contenedores para el placer del hombre o para que les proporcionen descendencia. Nuestra inteligencia da más de sí a la hora de resolver problemas. Nuestra imaginación, creatividad y empatía puede dar mucho más de sí a la hora de organizar la vida en sociedad. Para ser o tener no es necesario generar un mundo tan violento e injusto. Siempre ha habido personas que lo han comprendido. Estamos progresando, pero no estamos aún a salvo de la brutal ideología que hemos sostenido durante siglos. Hoy en día podemos gritar ¡No violes! Pero seguimos justificando la violación de muchas maneras, de las que no somos conscientes. En primer lugar y sobre todo, al no creer que la cruda realidad de la violación es real a pesar de abrumadoras pruebas de ello. Nuestra ley contra la violencia de género, descargable en la web del BOE del 28 de diciembre del 2004, por ejemplo, un paso fundamental, aún reconociendo el problema social que existe de violencia del hombre hacia la mujer, lo limita a la vida de parejas o exparejas y excluye la violación. Se confunda así violencia humana, de la que somos capaces todo el mundo, y violencia doméstica. En el hogar, no solo de género, con violencia de género, la violencia del hombre hacia la mujer en sociedades patriarcales. Nuestro Código Penal de leyes orgánicas 11-1999 y 15-2003 de reforma del Código Penal, aún incluyendo una mención a la violación, no describe el problema de violación tal y como es en el mundo patriarcal, comprendiendo la gravedad del mismo y en los juicios por pura ideología patriarcal, como ilustró el caso de la manada, se condena por abuso sexual, un crimen considerado menor que la violación. Es perverso que los violadores puedan considerar la tortura de la violación como relaciones sexuales. Además, venimos de una educación que nos dice que las mujeres son todas putas, quieran o no quieran tener una vida sexual sola o compartida, y es que en el patriarcado tienen prohibido plantearse el placer si eso significa dejar de ser una muñeca del hombre. Incluso antes de ir a juicio, mucha gente juzga y condena a una víctima de violación, sobre todo si es mujer. Podemos gritar de igualdad salarial, pero la mayoría de las veces pensamos que el problema es que las mujeres no tienen la misma formación que los hombres, y que lo que ellas hacen tiene siempre menos valor que lo que hace un hombre. Escuchas a mujeres decir no quiero ser tratadas de manera diferente, como si a las mujeres que consiguieran el trabajo gracias a la aplicación de políticas de discriminación positiva por razón de género, bastante pocas no obstante, no hubiera demostrado exactamente lo mismo o incluso más que los varones. Consideremos la gran cantidad de bromas prejuiciosas, ignorantes, sobre la discriminación positiva. Hay humor cuya función principal no es alegrar e ilustrar, sino reprimir. Es lo que en España llamamos tirar piedras entre otros tejados. Cualquier cosa que sea nueva o crítica con el poder establecido se percibe como una amenaza. Esto muestra una actitud irracional destructiva que sostiene la mentalidad que nos permite defender tradiciones que amenazan nuestra vida y nuestra convivencia en sociedad. Respetar la tradición no puede suponer que se renuncie a razonar y a dialogar sobre lo que gracias a la evolución vamos comprendiendo, lo que ya al fin se percibe como un cambio social necesario. A modo de ejemplo de la violencia conceptual, la Real Academia de la Lengua en España e instituciones como la RAE continúan insistiendo ideológicamente, en lugar de argumentando científicamente, en que no debe nombrarse a las mujeres. Necesitan preservar el viejo mundo, pero los cambios en la lengua reflejan cambios sociales y es indudable que nos dirigimos hacia la superación de la visión androcéntrica y autoritaria que la RAE aún defiende. Véase el despropósito prescripto-descriptivista que han publicado en noviembre de 2018. Necesitamos educarnos. El pensamiento crítico y la comunicación son vitales para nuestra educación y evolución, para rescatar nuestra humanidad y podernos alejar de lo que hoy mucha gente siente que es un tipo de sociedad humana primitiva y violenta. Estamos avanzando, pero si alguien escucha que una mujer es feminista, el primer pensamiento es prejuicioso. Incluso si nunca ha escuchado o leído a una feminista o algún análisis feminista. Lo que expone que seguimos enfrentándonos a un rechazo cultural, una actitud prejuiciosa y una opinión sesgada. Consideremos el concepto de revolución en nuestra historia. Nuestra idea de revolución es muy violenta y está distorsionada respecto a lo que la palabra puede realmente significar. Profunda transformación para poner fin a tantos tipos de violencia. Cuando tenemos en cuenta nuestra historia, nunca imaginamos a mujeres luchando y a gente en general luchando por un mundo diferente usando la no violencia. Ni siquiera gran parte del movimiento pacifista y antimilitarista considera plenamente este tema. No incluyen la lucha no violenta feminista en sus percepciones y catálogos de luchas no violentas. El modelo sigue siendo solo Gandhi y, si acaso, Martin Luther King y César Chávez, sin verse toda la acción directa no violenta de las mujeres. Y es que ser pacifista, como ser feminista, no significa haber superado el condicionamiento ideológico patriarcal. Es como no ser creyente y pertenecer a una sociedad, supuestamente solo cristiana, musulmana o judía. Se puede ser culturalmente de allí, aunque por razón humana se pueda ver diferente. Sospecho que por esto, Chismamanda en Koshi Adichie dice Todas las personas, todas y todos deberíamos ser feministas. El feminismo, como otros movimientos sociales, protegen a las personas en el planeta. Han transformado nuestro mundo a través de la no violencia. Aunque las mujeres son personas y como tales son capaces de usar la violencia física, como la cultura les ha negado esa opción, tienen gran experiencia en dos temas muy diferentes. Por un lado, en defenderse de la violencia, sobre todo con ideas y acción no violenta, y por otro, en ejercer otros tipos de violencia, que el hombre también ejerce, especialmente la violencia con el lenguaje, en las ideas y en las actitudes. No podemos darnos cuenta de esto con nuestra mente patriarcal, pero sí podemos si superamos ese condicionante cultural a través del desarrollo de la inteligencia feminista, de una compensación feminista de nuestra cultura y de nuestras vidas. Somos mucho más inteligentes de lo que pensamos. Es una buena noticia. Podemos darlo cuenta de lo que de hecho ocurre si abrimos nuestras mentes y aprendemos a pensar a través de una forma más humana y constructiva, como sería desde la racionalidad empática y no desde la razón patriarcal, para poder así observar el mundo y a ti misma y a tu misma persona con una mirada clara. Desde la aprobación de la Declaración de los Derechos Humanos en diciembre de 1948, las políticas de las instituciones internacionales, los partidos políticos, gobiernos, sindicatos, han experimentado la presión de los movimientos sociales y recogiendo algunas de sus preocupaciones para transferirlas a las leyes y otros tipos de documentos que organizan nuestra coexistencia. Por esto, por ejemplo, en la Educación Pública de Idiomas de España, Escuelas Oficiales de Idiomas, tenemos la asignatura transversal de coeducación. La lucha feminista es también la razón por la que actualmente, comparado con los años 70 en España, las mujeres tienen algunos derechos, aunque como todo el mundo puede comprobar a diario, tener derechos al fin no cambia mágicamente una cultura de siglos. De hecho, y aunque las personas no feministas nunca lo han imaginado, si en 1948 muchas sociedades humanas llegamos a este punto de comprensión, que independientemente de tu estatus económico posición, poder, independientemente del color de tu piel, de tus órganos sexuales, sexualidad, de tus creencias, independientemente de tu manera de pensar o inteligencia, de como sea tu cuerpo, tus habilidades, fortalezas, virtudes o defectos, todas las personas tenemos derechos, tenemos que ser respetadas como especie humana. Esta idea fue el resultado de siglos de lucha no violenta de muchas personas, siglos de lucha para humanizar nuestras muy violentas sociedades. Entre esas personas que tuvieron que luchar por una mejor vida y por un mundo mejor, y a pesar de tener prohibidas la mayoría de las cosas, encontrarse excluidas y encerradas la mayoría de las veces, siempre hemos tenido mujeres, aquellas mujeres que rechazaron ser lo que la cultura las obligaba a ser, o quienes a pesar de identificarse un poco con ésta, entendieron que somos personas humanas porque experimentaron lo que no encajaban en el moderno sexo género establecido. Más ejemplos de personas cuya existencia no se encuentra en la historia patriarcal, donde los hombres blancos exerciendo la dominación sobre otras personas prevalecían, incluyeron personas negras, romaníes, pueblos de diferentes partes del mundo, los pueblos originarios de América, el continente, y a hombres que no identificaron su masculinidad con el modelo patriarcal establecido para los hombres, que se niegan a violar, torturar y matar. Gran parte de las personas han sido omitidas por la historia patriarcal, lo que no significa que no hayan existido. Desgraciadamente, mucha información se ha perdido o no existe. Por eso necesitamos usar nuestra imaginación, nuestra imaginación científica y nuestra inteligencia emocional. Así lo ilustra en su contenido informa la historiadora Mary Bird en Meet the Romans, su documental sobre el pueblo romano de la antigüedad. Cómo aprender, estudiar, imaginar y conocer es un todo que alegra la vida. Los papeles tradicionales de hombre y mujer nos han hecho daño, nos han limitado y nos han condicionado a desarrollar más respuestas violentas a los problemas que respuestas no violentas. Por violencia nos referimos a la violencia conceptual, ideas de lo que una persona normal es, lo que conduce a marginar, excluir, reprimir, estigmatizar a quien no encaja. Violencia en las actitudes, por ejemplo, no escuchar a personas feministas y activistas dar la espalda porque elegimos permitir que prevalezcan nuestros prejuicios culturales. Violencia con la palabra y la no palabra. Todo el mundo sabemos cuándo podemos herir a las personas a través del uso del silencio y del lenguaje. No solo la violencia física, esto es, nos referimos también a la violencia que la mayoría tendemos a usar de alguna manera cada día. Consecuentemente, en clase, antes de expresar nuestro no estar de acuerdo con una análisis feminista, tenemos que escuchar, suspender el juicio y atender para comprender lo que no se escucha. Leer, tener un pensamiento no agresivo para así poder recibir ideas, pensarlas, mantener diálogo, intercambiar puntos de vista, compartir información y conocimiento. Pues el hecho es que los violentos valores de la cultura patriarcal convierten la diversidad en un campo de batalla, donde las personas, en lugar de considerar y construir su propia identidad, construyen su identidad comparándose con otras personas, creyendo que son mejores que otras. Y donde el pensamiento crítico y la opinión diferente son recibidas como agresión a la comunidad. Y esto, por desgracia, nos lleva a negar respeto. El feminismo es la herramienta intelectual que nos ayuda a superar el marco del pensamiento patriarcal y su sociedad. En este mundo no humano y inhumano nos han dicho durante siglos que las mujeres son peligrosas cuando imaginan, cuando piensan y se explican el mundo racionalmente, pues no pueden ser racionales como el hombre porque ellas son seres emocionales, como si la emoción pudiera desligarse del pensamiento. Se ponen y tienden a ser triviales e insustanciales en su comentario. Son bonitas y útiles, pero el hombre debe decidirlo todo por ellas, incluso si debes estar o interrumpir un embarazo. Es una ideología antihumana en los dos sentidos, y misógina también. Somos responsables de cambiar o cambiarnos esta percepción. Trabajemos en comandita para la construcción de un mundo mucho mejor. Trabajemos en comandita para la construcción de un mundo mucho mejor. Trabajemos en comandita para la construcción de un mundo mucho mejor.